Aplauso a Gilberto, Yudi y Ani. Ok, buenas noches Colón. ¿Cómo están chicos? Súper. Oigan, si hay algo que este equipo ha realmente hecho esta semana es hacerle caso al jurado. ¿No? ¿Vieron? Mira, usted pretendía que yo cantara con esta voz de gallo ronco que tengo. Le han hecho caso al jurado, Ani, porque el jurado retó a los equipos a atreverse, a arriesgarse. Y ustedes se están arriesgando con este tema que cantan el día de hoy. Así es. Un trabajo muy fuerte, pero yo sé porque confío en los dos que lo van a hacer muy bien. Bueno, y nada más con la vestimenta se pueden dar cuenta por dónde viene la cosa, ¿no? Puro blin blin y pura cosa, porque el equipo de Colón esta noche, adivinen en qué género incursiona en el reggaetón. Así que prepárense para ver esto. Vamos a ver cómo fue esta semana de preparación. Date un giro refrescante con té frío Bonlac. Ahora con nuevo empaque y tapa abre fácil. Quitarte la sed nunca fue tan natural. Y este Bonlac, calidad que da gusto. ¿Qué fue eso? Me estaba vuelto totalmente loca. ¡Era una máquina! ¡Era una máquina! ¡Era una máquina! Caballero, muy bien. Me siento muy identificada porque yo soy paciente de lupus hace 22 años. Padejo esta enfermedad. Sí viví situaciones críticas y hasta me desahuciaron. Ya dije que iba para allá arriba. Pero pues siempre sí sentí esas ganas de vivir, que es lo que creo que siente el pequeño David de alguna manera. Gracias a Dios tengo dos hijos sanos. Siempre agradezco a Dios eso, que es lo más importante, la salud. Y sí me ha tocado conocer casos como el de David a lo largo de mi carrera profesional. Y sé lo difícil que es. Les toca cantar Contéstame el teléfono, de Fido y ese mismo. Grabe su mensaje después del tono. Hola, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte, que quiero amarte. Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte, que quiero amarte. Baby, me tienes en el olvido, desde hace un par de meses llevo soñando contigo. Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo, pero el tiempo y la distancia son mis enemigos. Le vuelvo una llamada, aunque sea calma en esta odisea, este desespero, permíteme que te vea. Te lo juro que si por casualidad volviera a verte, por nada del mundo me permitiría perderte. Hello, quisiera encontrarte, tenerte al lado mío. Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Dime, ¿dónde te has ido? Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte, que quiero amarte. Solo quiero que me digas que tú me amas a mí, porque eres tú la magia que me hace a mí. Y mi vida es que tú eres para mí, y yo soy para ti. Por favor, me contesta, baby. Quiero saber si todavía tú me extrañas, si todavía oyes mis canciones cuando te bañas. Por favor, dame una llamada, por ti yo llego hasta España. Hello, mástame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido? Oh, ¿dónde te has ido? ¡Aplausos para Gilberto y Judy que esta noche se arriesgan! ¡Qué manera de arriesgarse interpretando este reggaetón tan movido! ¡Vengo, vengo, vengo, vengo! ¡Ya queremos hablar ya! ¡Vengo, vengo, vengo! Ok, yo quiero saber qué se puso Leonte hoy, que tiene a las mujeres tan alborotadas. Leonte, Leonte, yo no sé cómo va a llegar a su casa a su mujer hoy, porque yo llego hasta España. ¡Ay, ay! ¡Bum! 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 Le toca a Lilo arrancar. ¡Lilo, Lilo! Arrancamos contigo, Lilo. ¿Ustedes recuerdan cuando yo te dije que tú no tenías la malicia del pindín y que Judy sí la tenía? Judy tiene otras malicias más. Una sorpresa, lindo la verdad. Es que es de Colón, amigo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Yo no soy de Colón. Yo quiero que tú me digas qué fue lo que más te gustó. ¿Qué fue lo que más me gustó? La sorpresa. Yo te estaba bien. Vengo en el olvido desde hace un par de meses. Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo, pero el tiempo y la distancia son mis enemigos. Devuelvo una llamada, aunque sea cálmame esta odisea, este desespero. Permíteme que te vea, te lo juro que si por casualidad volviera a verte, por nada del mundo me permitiría perderte. ¡Bum! Mira, estuvo tan fantástico que tienen que grabar esta canción y hacerle un single porque es un éxito. ¡Y tú eres una rapera! ¡Woo! ¡Wow! Ellos son de Colón. Ya, Gaby, sosiégate. Ellos son de Colón. Dale, Yossi. Tienes tu oportunidad de hablar. Dale, Titi. Mira, bomba, 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 bomba. First. Segundo, Draco. Excelente coreografía. Eso, es una coreografía de televisión. Eso es una coreografía de televisión. Presten atención. Eso está bien hecho. Excelente. Me encantó. Me encantó porque yo juraba que tú ibas a rapear y entonces sale Judy y es que ¡pau! ¡Pau! Yo también pensé que tú ibas a rapear. El wow factor fue acá, acá. O sea, fue de qué sorpresa total. No saben el tiro. O sea, ¿te gustó? No hay nada malo que decir. Nada, nada. Nada malo. Nada malo. Es que me voy a decirlo ahorita mismo. ¡Diez! 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 Mira, una cosita chiquitita nada más que no influyó en el puntaje porque no lo voy a ver. Ni es, que ni es. Que nada más que te paraste de espalda mucho tiempo, pero eso es todo, papá. Pero por lo demás tuvo bomba, bomba. A mí me encantó la espalda porque le dio así un misterio. ¿Qué ibas a hacer? Bueno, vamos a escuchar a Leonte, el hombre más asediado y deseado de la noche. Te han peleado hoy, Leonte. Ha tenido, sí oye, es una cosa muy fea. Ok, voy a decir las cosas positivas primero. ¡Bum! No voy a ser técnico. Muy afinado. La coreografía, eso es precisamente. A veces nos hacen falta explosiones, adornos, confeti y tal. ¿Verdad? A todos nos gusta. Pero esa coreografía, muy bien montada. Excelente, Draco, excelente. Buen trabajo, papá. Por otra parte, la afinación, cómo se compenetraban. Judy, o sea, preciosa en todo sentido. O sea, cómo rapeaste conteniendo el aire, todo este rollo. O sea, todo este rollo técnico que a veces cuando las cosas son perfectas, ¿para qué volver a repetirlas? Llover sobre mojado. Lo malo, déjame ver. Todo está bien. Bueno, ya estamos viendo imágenes en backstage de la asesora que no cabe en el pellejo. Estamos listos entonces para ver el puntaje que tienen esta noche, pero creo que nos vamos a hacer muy sorprendidos luego de estos comentarios. Chicos, ¿estamos listos para ver el puntaje? A ver. ¿Qué pasó con el de Gaby? Dice que te da... ¡Ah! ¡Ah!